Hoy quiero compartir con ustedes una herramienta que he probado y que creo que les puede llegar a servir mucho. Esta herramienta es un editor de video que está potenciada con inteligencia artificial y la verdad es que hace las acciones que uno necesita para editar un video bastante sencillas y también tiene algunas opciones y herramientas que hacen cosas como por ejemplo cambiar el idioma del video o colocar subtítulos en el idioma que lo hemos grabado o en otro idioma de una manera bastante rápida y bastante fácil. Tienen muchas muchas herramientas entonces hoy quiero compartirles algunas de las que me parecieron más interesantes. Sin embargo si quieren saber toda la información en detalle y ver todas las características que tiene esta herramienta, este editor de video, les dejo el enlace en la parte de abajo de la descripción de este video. Bueno yo ya he descargado el programa, recuerda que en la parte de la descripción dejo el enlace para que lo puedas descargar también y acá entonces nos encontramos con la primera pantalla de bienvenida. Acá podemos empezar a crear un video y vemos algunas de las opciones que tiene que están muy interesantes. Podemos grabar pantalla, podemos generar un video con inteligencia artificial, podemos pasar del texto a voz, podemos utilizar una herramienta que genera un avatar con inteligencia artificial, podemos eliminar fondos, bueno hay bastantes y acá si le damos en caja de herramientas también encontramos algunas otras que también están bastante interesantes. A mí personalmente me ha parecido muy muy interesante la que traduce los subtítulos porque puedo generar subtítulos en mis videos y después traducirlos a otro idioma si quisiera de una manera realmente sencilla. Pero primero veamos entonces lo que es el editor. Voy a ir acá a crear video y voy a decirle que inicie un nuevo proyecto. Acá entonces me abre esta ventana que es una ventana muy similar a las de otros programas de edición de video, pero esta es un poco más simplificada, es más sencilla que las de otros programas. Acá entonces voy a arrastrar o a cargar uno de los videos, voy a traer uno de los últimos que he creado. Muy bien, acá entonces lo tengo y sencillamente lo arrastro hacia acá abajo para que me muestre la línea del tiempo. Dejando sostenido control y el scroll del mouse hacia el frente, bueno me puedo acercar y acá entonces podría moverlo. Vemos entonces que tiene las herramientas más necesarias para la edición de video, como lo es recortar, como lo es cambiar el tamaño, voltear horizontal y bueno acá en la parte de arriba tiene unas muy interesantes como por ejemplo la que te mencionaba de generar subtítulos. Lo que voy a hacer primero para probarlo es que voy a reducirlo del tiempo, porque bueno este video que tenía acá es de un minuto, perdón de ocho minutos, entonces lo voy a reducir apenas a un minuto para que bueno no se tarde tanto en hacer las acciones. Pero por supuesto podemos aplicar esto de los subtítulos a todo el video. Entonces acá puedo ir hacia el principio, puedo darle reproducir, puedo ver cómo está quedando, por supuesto acá en la parte de la derecha lo puedo exportar en el formato que yo necesite. Pero acá entonces quiero mostrarte este que es bien interesante. Si le doy en reproducir, pues bueno está mi video normal, pero no tiene subtítulos. Si quisiera generar subtítulos puedo ir acá arriba donde dice subtítulos. Le doy un clic, le digo que detecte el idioma de forma automática. En este caso no le voy a decir que lo traduzca, lo voy a dejar así normal. Y acá puedo elegir el estilo con el que va a quedar el subtítulo. Le voy a dar en generar subtítulos ahora y él automáticamente va a empezar a generarlo. Muy bien, ahora entonces lo puedo ver. Voy a empezar nuevamente el video y acá está. La verdad es que lo hace bastante bien, es muy preciso. Y acá si lo voy a reproducir, pues bueno, también ajusta los tiempos bastante, bastante bien. Entonces me parece súper interesante esta opción. Voy a darle acá en pausa y también lo puedo traducir. Le puedo decir que lo traduzca al inglés. Bueno, entonces voy a borrar estos subtítulos que se generaron en español. Los resalto, lo doy suprimir. Le digo entonces que lo traduzca y le doy en generar subtítulos. Ahí nuevamente está reconociendo el texto y además de eso lo está traduciendo. Muy bien, ya entonces lo ha traducido. Voy a empezarlo nuevamente. Le doy acá en reproducir y efectivamente allí se pueden ver esos subtítulos en inglés. Eso está bastante interesante. También puedo, si le doy acá en pausa, resaltar todos esos subtítulos que he creado. Y acá le puedo decir que genere una voz. O sea, no con mi voz, sino que en inglés explique mi video. Entonces le doy acá donde dice texto a voz. Acá seleccionaría alguna de las voces. Por ejemplo, esta de acá. Le digo entonces que... Hidpaw Edimaker es un software de edición de vídeo con características poderosas AI. Muy bien, y si me gustó, entonces le doy acá empezar a convertir. Le doy entonces a dar un clic. Y efectivamente él va a convertirlo y va a generar entonces ese texto que yo tengo con la voz en inglés. Entonces, bueno, acá lo ha generado. Acá entonces voy a seleccionar la pista de audio que tiene mi video original. Le voy a decir que lo silencie. Listo, y acá entonces, bueno, vamos a adelantarlo un poco. Funciona mejor cuando, pues bueno, no está hablando la persona directamente. Lo probé y bueno, se ve muy raro el audio en inglés y pues yo moviendo y expresándome en español. Pero, por ejemplo, acá en esta parte funciona bastante bien. Donde en mi video yo solo mostraba la captura de la pantalla. Y si le doy entonces acá en reproducir, va a escucharse la voz en inglés. Y la verdad es que está bastante interesante. Bueno, voy a cerrar acá este proyecto. Lo voy a decir en la X. Y acá entonces veamos otra en la caja de herramientas que me parece bastante interesante. Y es la de generar un avatar con inteligencia artificial. Voy a seleccionar esta herramienta y acá entonces yo puedo generar entre todos estos avatars que hay acá o cargar alguna imagen para que genere también uno. Acá entonces podría seleccionar cualquiera de estos. Y después entonces le coloco acá el texto que quiero. También genera textos automáticamente. Si llegamos acá en reacción con inteligencia artificial, podemos darle unos prompts, unas direcciones y él nos va a generar entonces algunos textos. Voy a seleccionar este de acá. Listo. Y lo voy a decir confirmar. Muy bien. Ahora entonces voy a seleccionar uno de los avatar. Voy entonces a bajar a ver alguno que me parezca interesante. Tal vez. Bueno, voy a decir este de acá como por probarlo. Y le voy a dar en generar. Ya lo ha terminado de generar. Voy entonces a arrastrar este clip que ha creado. Acá en la parte de abajo. Y le voy a dar en reproducir. Inmersión en el mundo del diseño y la comunicación visual. Bueno, acá cometí un error. Como podemos darnos cuenta, tiene la voz de una mujer. Seguramente cuando leí la voz. Inmersión en el mundo del diseño. Bueno, no me fijé bien y no elegí la voz de un hombre. Pero bueno, no pasa nada. Podemos ir otra vez acá a avatar, inteligencia artificial. Y acá, bueno, este era el que tenía que elegir. Entonces tendría que elegir el idioma y tendría que elegir el de un hombre. O elegir este, no lo he escuchado. Y le daría nuevamente en generar. Acá entonces empezaría a generarlo. Este no lo necesitaría. Y cuando termine, sencillamente lo arrastro acá a la línea del tiempo. Inmersión en el mundo del diseño y la comunicación visual. Bueno, aquí no escuché bien la voz. Elegí esta. Bueno, creo que hubiera preferido otra. Pero no importa. Siempre puedo ir acá y escuchar las otras voces. Hasta encontrar la que me guste para generar este video. Entonces es una opción también que tiene este editor. Que está muy, muy interesante. Estas son algunas de las herramientas que tiene este programa. Tiene muchas más. Pero bueno, lo que más me ha gustado es la facilidad de utilizarlo. En realidad no se necesitan muchas horas ni mucho conocimiento para poder familiarizarse con las herramientas. Es más de arrastrar y de ajustar las cosas. Y bueno, eso facilita mucho el trabajo. Cosa que no hacen otros programas donde sí se requiere, pues bueno, de bastantes conocimientos. Y de dedicarles muchas horas a aprender a utilizar los programas. En este, la verdad es que es bastante sencillo y bastante rápido. Puedes probar este programa. Te dejo el enlace en la parte de abajo de la descripción. Y bueno, si sientes que te funciona. Si crees que en realidad te ayuda para tu trabajo. Tienen unos planes de pago que la verdad están bastante bien. Tienen unos planes de pago de mensuales, anuales y tienen uno para obtenerlo para siempre. Que la verdad en este momento tiene un precio pues bastante, bastante razonable. Es bastante bueno. Entonces también puedes verlo en la parte de abajo en el enlace que te dejo en la descripción del video. Espero entonces que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda darle me gusta si te gustó el video. Y compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares que creas que también les puede llegar a servir. También puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo de este video. Que me encanta leerlos. No siendo más entonces me despido. Te deseo una excelente semana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.